Hey gamers pues aquí chavos volviendo una vez más con un video de plantas versus zombies y hoy les traigo otro tutorial de cómo conseguir el logro que se llama el señor del orbe para 30G este logro se consigue cuando reúne 50 orbes locos en derrota confirmada esa bolita verde que ustedes están viendo por ahí la va a liberar una planta en este caso cuando la mates o bien una bolita de color morado cuando mates a un zombie esos son los que tienes que conseguir tienes que conseguir 50 no tienen que ser en la misma partida son acumulativos por lo que lo vas a poder lograr en varias partidas seguramente lo vas a hacer en dos o tres partidas si es que por ahí hay buenos jugadores bueno no buenos jugadores sino bastantitos jugadores y pues lo vas a poder conseguir rápidamente recuerda no es que tengas que matar a 50 no tienes que matarlo y conseguir ese orbe loco o bien también otra estrategia que puedes implementar es estar de caza orbes ¿por qué? porque el logro también lo puedes conseguir como aquí lo van a ver hay otro compañero es el que lo mata y yo consigo el orbe entonces esos también te cuentan, te cuentan los que tú mates y recuperes como los que tus compañeros maten y tú recuperes aquí lo importante es que únicamente y tienes que tomar en cuenta que únicamente te van a contar los orbes del equipo contrario todos los orbes que llegues a recuperar de los jugadores de tu equipo a los que hayan matado esos no cuentan y bien ¿qué recomendaciones te puedo dar en cuanto a los personajes? en el caso de que seas un zombie pues bueno yo te recomiendo que utilices en mi caso me gusta mucho utilizar y ahí está como conseguí el logro en mi caso me gusta utilizar mucho el zombie soldado ¿por qué? porque tengo lo que son los saltos y rápidamente puedo llegar a conseguir el orbe ahora bien en el caso de las plantas la recomendación que te puedo dar es que utilices la planta carnívora ¿por qué? porque esta planta carnívora cuando llega a comer el zombie ahí mismo recuperas lo que es el orbe lo agarras porque quedas bien cerquita de tal manera que vas a tener una alta efectividad y de esa manera no te van a poder estar robando los orbes locos ¿verdad? otro personaje que también pudieras utilizar cuando juegues del lado de planta es el de lanzaguisantes y con este lanzaguisantes lo que puedes hacer es que puedes aplicar la estrategia de los roba orbe también puedes aplicar rematar y agarrar los tuyos porque la ventaja que tiene este lanzaguisante es que con su hipervelocidad puede llegar rápidamente al lugar de los hechos y bueno chavos es así como se consigue este logro espero que el video lo hayas encontrado muy divertido se despide tu amigo Chintololo hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.